Bueno, muchas gracias Canal 6 por estar aquí compartiendo con todos los sanpedranos y con Pepsi la avenida de la Copa de la Champions, la orejona, la popular orejona que está aquí este día en San Pedro Sula, como un regalo para todos los sanpedranos. ¿Qué representa para Pepsi ser la primer marca en traer la Copa a Honduras? Bueno, para embotelladores Sula con su marca Pepsi, pues es un honor, ya que Pepsi Internacional lleva ya 5 años siendo el patrocinador de la Champions League y siempre hemos intentado traerla para todos los hondureños desde que fue el primer año, pero no había sido posible, entonces es un orgullo tenerla por primera vez en el país el día de hoy aquí en San Pedro Sula. ¿Por primera vez en el país y cuánto tiempo va a estar la Copa? Va a estar el día de hoy, 28 de marzo hasta las 6 de la tarde aquí en Dúnza, Pedregal y pasará mañana a Tegucigalpa durante todo el día en la galería. Como consumidor de Pepsi, ¿cómo puedo ser yo para tomarme la foto? Bueno, es un regalo, como había dicho al inicio, pues solamente comprando una Pepsi y viene a tomarse su fotografía que se la puede llevar digital y físicamente este gran recuerdo que es la Champions League. ¿Y la idea de este evento cómo surge? Bueno, surge como parte de todo lo que es el patrocinio de Pepsi en lo que es la Champions, uno de sus grandes elementos, sus grandes íconos en la Copa, entonces siempre fue un anhelo tenerla aquí para todos los hondureños. ¿Y qué otras sorpresas podemos encontrar? Bueno, ya que nos encontramos en etapas finales de la Champions, estamos en cuartos, después de Semana Santa comenzamos a jugar, pero Pepsi le trae muchas sorpresas y trae una promoción para todos sus consumidores. Bueno, ¿cuál es el mensaje final y nos puede adelantar también la sorpresa? Sí, bueno, la sorpresa es que vamos a tener iniciando esta semana, una promoción debajo de la tapa con todas las tapas plateadas de Pepsi para que puedan disfrutar de la sabrosa Pepsi y por lo tanto ser uno de los privilegiados de estar en las semifinales o en la gran final de Estambul. Así que la invitación, como siempre. Sí, invitamos a todos a destapar todas las tapas plateadas de Pepsi que están participando, pueden encontrar premios instantáneos o pueden encontrar códigos los cuales pues ingresan en el WhatsApp y van a estar participando en estas grandes rifas.